El Tribunal Electoral se tendrá que pronunciar sobre aquello, porque realmente es importante, digamos, dar certidumbre a lo que es la militancia del movimiento socialismo y a las organizaciones sociales lo que es el pasto de unidad, ¿no? Entonces, justamente para tratar de salvar y seguir adelante con esta lucha que han tenido nuestros antepasados y poder seguir manteniendo lo que es la sigla del movimiento socialismo. ¿Creen haber cumplido los requisitos, senador, que han exigido en el órgano electoral? Bueno, realmente eso lo único, en vez de dicto y el último informe lo va a dar directamente el Tribunal Electoral, sin embargo, se ha podido ver, según nuestro criterio, donde realmente también firman parte de lo que es la dirección nacional, digamos, del movimiento socialismo, ¿no? Ahora, si tiene que firmar sí o sí, digamos, si dice la norma que tiene que firmar sí o sí el presidente de lo que es el movimiento socialismo, entonces, ahí claramente no se estaría cumpliendo, ¿no?, con lo que es el tema de la convocatoria del reglamento correspondiente. Pero, sin embargo, yo creo que había, si no me equivoco, el 50% de lo que es la directiva del movimiento de la presidencia de la dirección más IPSP y con el pacto de unidad.